Hola, ¿le doy para que me voten este domingo? Hola, ¿para el domingo? ¿le doy para que me voten? Para dentro rápido, ¿querés? Hola, 18 en las escalinatas del Parque España en Rosario está en Sierra de Campaña, todos con una bandera argentina, va a estar Patricia Bullrich, va a estar Marfonso Pratikai, si quieren venir los esperamos a todos, con toda la familia y con todos los que quieran. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo antes de empezar a trabajar en política, con una amiga, habíamos empezado a pensar en armar una fundación para recuperar caballos también. Así que, cuando me contaron lo de los caballos, dije... La única que me pude convencer para que venga, porque su agenda es terrible, es con... Bueno, 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 genial. Me encanta que haya acá algo así todo. Me encanta. Bueno, ¿vamos a recorrer entonces? Vamos a recorrer. ¿Arrancamos? Vamos a recorrer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!